Desde el 2006, cada dos años se viene realizando en el país una encuesta que según el Departamento Nacional de Estadística, DANE, es de obligatorio cumplimiento en la lucha contra la explotación, pornografía y turismo sexual. La encuesta de este año, que esperaba fuera dirigida a cerca de 105 mil niños, niñas y adolescentes, tuvo que ser suspendida. Se le realizó solamente a la mitad, ya que los padres de familia y docentes consideraron algunas preguntas muy salidas de tono. Para analizar este tema, me acompaña la doctora Carmen Larrazábal, abogada, psicóloga y sexóloga, además una cara muy conocida aquí en el canal. Una doctora, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, es para mí un verdadero placer estar aquí en mi casa, hablando preciso de estos temas. Temas que son de vital importancia, no solo para todas las familias, sino para la sociedad completa. La primera pregunta es, ¿el DANE debería, sería la institución encargada de realizar estas encuestas? No veo por qué tendríamos que cambiar de institución cuando es el DANE quien está especializado en este tipo de encuestas. El DANE no va a ser, precisamente, no va a ir más allá de una estadística o de un análisis. Se hace preciso para nosotros, los que trabajamos con humanismo, los que trabajamos con terapia, estar atentos a todas las estadísticas que nos arrojan este tipo de estudio. ¿Por qué? Porque cada vez debemos dirigir nuestro trabajo a prevenir embarazos no deseados, a prevenir contagios de enfermedades de tipo sexual, a prevenir que nuestros jóvenes ingresen de una vez a la práctica de una sexualidad temprana. Es absolutamente necesario que nos concienticemos que la drogadicción, que el flagelo de la ingesta de alcohol, el consumo de cigarrillo y nicotina, están presentes nuestros jóvenes y pueden, desde ya, dañar toda su vida. ¿Pero qué pasa? Es inverosímil, porque estas encuestas están diseñadas única y exclusivamente para darnos un paseo general por la cabeza del joven, por la situación actual del joven. Y es así de esta forma en que se pregunta, porque hay muchos acápites, y se pregunta, ¿con quién vive el joven? ¿Con quién comparte el tiempo libre los jóvenes? ¿Qué hacen en los tiempos libres y quién es la voz? Pero esa es la primera parte de la encuesta. Esa es la primera parte. Pero hay otras duditas de Tony, yo me tomé el atrevimiento de señalar tres o cuatro para que las analicemos. Pero yo te pregunto, yo las he estudiado desde el 2006 que viene siendo aplicada, y me llama poderosamente la atención que en una encuesta, donde no solamente hay varios capítulos, sino también varios temas, incluido el del Internet y el de la drogadicción, nosotros nos condensemos única y exclusivamente en la sexualidad. ¿Por qué? Porque aquí es donde está agazapado el morbo latente de una sociedad que quiere ocultar la verdad. ¿Yo por qué le tengo que poner nombres a las cosas? El carrito, la flor, el garaje. Si eso tiene su nombre. Pero la indignación de muchos padres de familia es porque la respuesta para un niño que está en sexto grado, es decir, en primero de bachillerato, a la respuesta de un joven de un grado 11 es diferente. Voy a comenzar con esta primera porque el tiempo aquí es corto. Bueno, pero ahí te anoto algo. Si nosotros estamos enojados de que a nuestros hijos le hagan una pregunta a los 11 años, pero estas mismas encuestas arrojan que cada vez es más temprano y a los 12 años nuestro hijo está empezando la vida sexual, ya los 11 saben más que todos nosotros. ¿Y no inducen cierto tipo de preguntas a niños cuyos padres de familia en las casas no quieran tocar ese tema? Si lo hace un verdadero especialista no tiene por qué inducir, porque nosotros los que manejamos el comportamiento humano debemos estar capacitados para dar una orientación asertiva. Vamos a comenzar entonces. Una de las preguntas que plantea es, ¿alguna vez te han tocado alguna parte de tu cuerpo de manera sexual sin que tú lo quisieras? Me parece maravillosa esta pregunta y ¿sabe por qué? Porque de qué manera nos vamos a dar cuenta que nuestros niños han sido violentados, que hay familiares cercanos que están abusando de ellos. Entonces, a los niños, si queremos saber algo, se lo debemos preguntar. Uno de los padres dice, si este tema mi hijo no lo sabe, aquí lo va a conocer. Por ejemplo, ¿alguna vez has enviado fotos o videos sexuales tuyos por mensajes de texto, chat o e-mail? ¿Sabe desde cuándo se están tomando selfies los chicos? Pues quiero decirle que desde los tres años los niños ya están jugando con las cámaras. Entonces, es responsabilidad del padre de familia que no se ha tomado el trabajo de educar sexualmente al niño desde que nació. ¿Por qué? Porque esperan una adultez joven o esperan una pubertad tardía para comentarle que quizás la vida le puede generar estos caminos. No, señor. Esto hay que hacerlo desde que nacen. Estamos dando por hecho que los niños de 10, 11 años que ya ingresan a su primer grado de bachillerato conocen toda la actividad sexual. Porque la siguiente pregunta dice, ¿cuál fue el principal motivo para tener su primera relación sexual? Pues si vienen de casas responsables, de padres comprometidos y están precisamente en escuelas que también llevan la misma metodología y tienen el mismo objetivo, no veo por qué no se les puede preguntar. Lo que ocurre es que hay que aquí una fina línea entre lo que es el paso al morbo y guardar el tecnicismo. El DANI guarda el tecnicismo. Los padres, mal pensados y morbosos, guardan el morbo. Debería ser esta una pregunta para un niño de 10 a 11 años. ¿Has estado en embarazo o has dejado en embarazo a alguna mujer? Claro que sí, porque a esta edad ya tienen ellos que saber. ¿Por qué? Porque muchas niñas a los 9 años ya se han formado. Y si una madre y un padre no han tenido a bien formar a sus hijos aún en estas lides, pues imagínense lo que viene para ellos. Si yo a los 9 años no le he dicho a mi hija que ya se va a formar porque hay también unas menarquías tempranas, entonces ¿qué estoy haciendo yo? Tapándole el sol con la mano y esto me parece nefasto. Es responsabilidad nuestras como padres de familia educar a nuestros hijos formándolos en un código respetuoso de valores y principio, que necesariamente no le van a cambiar el nombre a las cosas, pero sí nos van a permitir tener una adecuada y una orientación sexual absolutamente libre, pero responsable, que es lo que se requiere. Y no se amplía el espectro de la curiosidad, digamos, de un menor con este tipo de preguntas. ¿Alguna vez ha recibido algo a cambio de tener relaciones sexuales? Por ejemplo, dinero, ropa, calificaciones u otros regalos. No, no se amplía porque los padres, si estamos conscientes de eso, y nosotros decimos, no te deben agarrar la mano al salir del parque o al salir del colegio, ninguna persona es lo mismo que le estamos previniendo al hijo, que nadie debe tocar tampoco ni sus genitales, ni sus brazos, ni sus piernas, ni violentarlos al tiempo. Por lo tanto, es de nosotros transmitir una información cierta, que nuestros hijos no se atemoricen, que nuestros hijos estén abiertos a que esto pueda suceder, llamando a las cosas por su propio nombre y no negándonos una realidad. A mí me parece más preocupante, por ejemplo, las preguntas de drogadicción y de internet, porque eso de verdad sí está induciendo a los chicos a un camino que es inimaginable. Pues, doctora Carmen, muchas gracias. Como lo mencionamos anteriormente, eran cerca de 105 mil los niños, niñas y adolescentes encuestados, pero se suspendió solamente a 45 mil niños. La verdad es lamentable porque una muestra de 45 mil quizás no sea tan representativa como lo podía ser la de 105 mil, pero son decisiones, se asusta un poco, se atemoriza el Estado, y cuando en realidad deberíamos tomar las políticas a partir de estas estadísticas, lo que estamos haciendo es demorar mucho el trabajo. Pero aquí estamos los profesionales de la salud que estamos pendientes de que esto no siga ocurriendo. Por lo tanto, yo seguiré en mi trabajo.